Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, existen figuras políticas que contienden actualmente por un cargo político en esta época de elecciones en México. Pero hay otros que ya ocupan un cargo desde los escenarios y recorren el país llevando Zou, carga, de carcajadas y personajes en la puesta en escena, el privilegio de mandar. En entrevista exclusiva para Expresso, uno de ellos, Pierre Angelo, reveló lo que haría si tuviera, el privilegio de mandar, lo primero, ser muy honesto conmigo mismo. Cuando hablamos de honestidad automáticamente las cosas caminan de manera distinta, destacó el actor y comediante. «Creo que antes de tomar el privilegio de mandar, lo primero que haría sería estudiar muy bien a cada uno de los grandes segmentos y riquezas que tiene este gran país, que es extremadamente rico, tanto, que no se lo han acabado», comentó. «Gracias a uno de sus papeles en la puesta en escena, el mismísimo Peña, Pierre Angelo ha logrado palpar tanto las preferencias en las distintas regiones del país donde se ha presentado la obra, como las necesidades y virtudes de este país. Otra de las cosas que haría, es la de potenciar esas riquezas para mejorar la promoción y la calidad de vida de nuestros paisanos con empleos dignos, porque cuando esto pasa nuestros países crecen al igual que si le aportamos a la educación y a la cultura», mencionó. La obra de teatro, «El privilegio de mandar», realiza una exitosa gira por la República Mexicana, se presenta el lunes 11 de junio en el Auditorio Cívico del Estado en Hermosillo con funciones a las 7 y 9 y 30 horas. Con el picante lema de «Ríete de los que se ríen de nosotros», la obra de Sátira cuenta con las actuaciones de Eduardo España, Pierre Angelo, Héctor Sandarti, Dalila Polanco, Claudio Herrera, Alfonso Villalpando y Cristian Nómada. Los boletos están en taquilla a precios de 350, 550 y 750 pesos. Más informes y detalles de esta puesta en escena al 6.621.484.817. EXPJGJJUN, 2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721